El maestro Juan tiene un historial de todo esto que nos va a compartir, vamos ahí de a poquito, entonces hemos hablado de tres agrupaciones que en ese entonces les llamaban el sonido paisa, que en Colombia vulgarmente y despectivamente le llamaron disque, música gallega, raspa, chucu chucu, o sea que había una tendencia a menospreciar, no sé qué término, que decían que era una música muy simple, muy cuadrada, entonces que no tenía clave, que no tenía sabor, en fin, pero Colombia ha sido un país tropical y miren estamos viendo un poco como la, bueno, la génesis sobre todo de la década de los años 50, porque recordamos que ya hemos mencionado cuando llegó Lucho de Nudes en el 44 a Bogotá, los años 50, bueno, una transición ahí y miren que estamos bien, entre los finales de los 50 y principios de los 60, que es como un poco, sigamos maestro Juan. Bueno, entonces ya viene a conformarse los hispanos, y los hispanos es el ejemplo básico de lo que es el famoso grupo, el grupo conjunto, o conjunto exactamente, se le denominó conjunto por parte de las disqueras para poderlo diferenciar de la orquesta, para poderlo diferenciar de los solistas, etc., ¿sí? Entonces, este es el primer conjunto que llegué, después de los Teenagers, que empiezan a grabar con la voz de Gustavo Quintero, y Gustavo Quintero se da cuenta del éxito que él le da a ese grupo, entonces dice, no, yo no voy a trabajar para los demás, yo tengo que meter mi propio grupo, entonces es cuando nacen los famosos graduados, los graduados que fueron, es decir, acabaron con todo el mundo. Así es. Entonces, los hermanos, que no recuerdo el nombre de ese momento, creadores de... Jairo... Jairo... Jairo Quintero, sí, eh, se me escapó eso, se me escapó, bueno. Bueno, ellos empezaron a darse cuenta de que el éxito era el cantante, aunque el cantante ojalá tuviera lo que hacían los congustados Quintero, volteaba los ojos, sacaba la lengua, hacía sus frasecitas de acuerdo al show que estaba presentando, entonces eso ya... Y la gente, sí, pero eso se lo aprendió a Mario, no Mario, Mario y a la niña lo aprendió al otro. Ah, sí. Sí, claro, eso después es otra historia. Entonces, Gustavo se convierte en uno de los shows más importantes, entonces si hablaba era Gustavo Quintero y los graduados, así es. Entonces, eso ya era un éxito total, y así duró él durante más de cuarenta años, siendo número uno y grabando los temas de recocha, ¿no? Pues los famosos temas de recocha, porque ese muerto no, la desgracia de Arango de Podón le regaló, ese muerto no lo cargó, no lo cargó, no lo cargó, no lo cargó, hay que hacer. Sí, sí, sí. Todavía, todavía en Colombia se escucha, bueno, más para el sonido paisa, y en todas partes, sobre todo en el interior del país. No, y en los balnearios. Sí, sí. Si baja uno para billetes, entonces ahí suena. Sí, así es. Entonces, nacen los graduados, y luego, ya con el paso del tiempo hacia 1970, entonces aparecen los Black Stars, que ya, pero esa es otra orquesta, con semejante cantante, que aún vive, la vieja rumba romega, la vieja rumba romega, sí, la vieja rumba romega, le tocó irse. Luego, aquí en Bogotá, empiezan a salir, en Medellín, sale otro grupo que se llamaron Los Éxitos, con Juan Mejía, además un vocalista muy chévere, mala lista, también él siguió la misma nota de Gustavo. Sí, sí, sí. Luego, aquí en Bogotá, nacen los Unibox. Ah, claro. Sí. Con Jairo Espinas, también está. Con Jairo Espinas, ahí. Claro. Pero ya, ya eso es otro formato. No, ya, ya, ya. Las orquestas ya. Las orquestas ya. Las orquestas de los 80. Claro, claro. Yo diría que pronto finales de los 70, tal vez. Sí, o finales de los 60. Sí, 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 sí. Entonces, estas orquestas ya eran. Los Astros, con Antón Castro. Ah, los Astros. Con Antón Castro, Morenito. Claro, ya él falleció, era compositor y era todo. Extraordinario. Entonces, ya estas orquestas, el formato era distinto a los conjuntos de Medellín, que eran más pequeños, con guitarra eléctrica y batería. También las orquestas ya introdujeron timbal, saxofones, brass y, bueno, la delantera era, ya eran tres cantantes. Fue otro formato. Sí, sí, porque el grupo era solamente un solo cantante. Sí, así es. Y no se metía nada más a cantar en el loco. Sí, así es. Sí, así es. Cambia que ya era formato de tres, tres, cuatro. Y además, lo que hizo Lucho Bermúdez cuando montó su orquesta en el Hotel Vieraná, aquí en Bogotá, ya metió dos cantantes, hombre y mujer, Matilde Díaz y Bobby. Pero Bobby fue en Medellín y Bobby llegó en 1950 a Medellín. Lucho realmente conformó su orquesta bien montada fue en Medellín. Él viajó desde 1948. Antes de que mataran a Jorge Elías de Gaitán, viajó a Medellín. Pero allá fue donde conformó su orquesta ya. No era una, como dicen por ahí, Big Bang. No, no, no. Él en principio comenzó con dos, tres trompetas, tres saxofones, Gabriel Uribe, el mismo Alex Tobar. Bueno, Alex Tobar no fue a Medellín. Bueno, en fin. Pero no era la gran orquesta, fue después. Pero Lucho fue el quien tiró de las primeras piedras en la música tropical colombiana. Lucho Bermúdez, que a propósito mañana van a ser acá en el, pues estamos en el mes de agosto aquí, la Patricia Bermúdez, esto es una cullita aquí rápidamente. Tomás Benítez nos ha invitado a todos, a los hermanos Portacio, a todos los músicos, a Adolfo Castro, a todos los músicos que participaron en la orquesta. Ese, que integraron la orquesta de Lucho Bermúdez, van a ser un homenaje a todos estos grandes maestros. Y sin duda, pues Lucho Bermúdez fue, digamos, el padre de toda la música tropical colombiana, entre otros, ¿no? Le voy a contar una cosa, que esto no es secreto para nadie. Pero de acuerdo a Ernesto Lecuona, cuando conoció al maestro Lucho Bermúdez, e inclusive Lucho se dio el lujo de dirigir la orquesta de Lecuona que tenía en Cuba. Con Bebo Valdez. Con Bebo Valdez, exactamente, que era el pianista, ahí en La Habana. Y se dio el lujo de decir que el mejor compositor y maestro de todas las épocas estaba en Lucho Bermúdez, en toda la América. Así es. No solamente Lucho interpretaba la música tropical, Lucho tiene arreglos clásicos. Lucho era un estudioso y era empírico. Lucho nunca estudió, pues, en las grandes academias. En ese entonces, no, pero él se formó en Santa Marta y en el Magdalena y en el Bolívar, ¿no? Recordemos que Lucho hizo parte de la A número uno, pero él también estuvo en los municipios. Yo me hablo con Luchín, Luchín, su hijo que vive en Santa Marta, y me cuento unas historias con el mismo maestro José Portazo, que es el biógrafo. Claro. Lucho Bermúdez se formó en las bandas marciales y en Santa Marta tuvo formación con un propio maestro a pedido Acosta. En fin, bueno, esa es otra historia larga. No, pero es que eso encaja en lo que estamos hablando, que es la música tropical. Sí, sí, sí. Entonces, ver cómo un maestro de estos, como Lucho Bermúdez, que viaja a la Argentina y ha recibido, pues, como una de las grandes figuras en aquella época. Y Lucho demostró a través de sus arreglos y todo, y la música que él llevaba, porque él se llevaba sus arreglos escritos y allá directamente le montaba lo que él quería, de acuerdo a la grabadora, porque él grababa con la RCA. Sí, con la RCA. Sí, con la RCA Víctor. Afuera, afuera. Aquí no. Sí, sí. Y aquí creo que grabó con, grabó, no alcanzo, grabó con Sonor Lux. Pero fue en Medellín. Ya se fue en Medellín. Sí, sí. Eso fue ya después de que... No fue eso, pero para que te des cuenta la historia de Lucho Bermúdez. Sí, estábamos un poco hablando acerca de, más o menos, bueno, ese movimiento que hubo en Medellín, finales de los años 50 y luego de los 60, de los conjuntos que en Colombia vulgarmente llamaron disque, el sonido paisa, chucuchu, la raspa, la música gallega, etc. Entonces, eso ha sido también influenciar, o sea, esos grupos también influenciaron la música tropical en Bogotá, que es lo que estamos como abordando la temática. La temática, exactamente. Entonces, aquí en Bogotá empiezan a salir, diríamos, presentaciones de mano a mano, se traían a los graduados y a los hispanos, ahí empezaron a picarle el ánimo a la gente para que fueran los grandes conciertos. Ah, sí. Entonces, el primer concierto que se arma en el Club de la Policía. Ah, Club de la... Mencionemos, Maestro Juan, ¿dónde? El Club de la Policía por la Avenida del Dorado. Ah, ok, por la 26. Bajando por la 26. Claro, claro. Entonces, tuve la oportunidad de estar con un animador de aquella época, famosísimo. Yo cogí el lado de los hispanos y él cogió los graduados. Sí. Y entonces nos dábamos candela de los dos años, presentando los éxitos en aquella época. Y me acuerdo tanto que la gente sintió que el piso tembló de la cantidad de gente que había colado. Se lo vendió todo el mundo allá. Eso le cabían como unas 2.000 personas y había más de 3.500 personas. Estamos hablando de más o menos ¿qué años? ¿qué es? ¿70? Año 70. Año 70. Cuando ya está en todo su... ese par de agrupaciones. Sí. Entonces, ellos ya se vinieron para Bogotá para expandir su talento y expandir... Porque los pedían mucho. O sea que, podemos decir, perdón, que muchos grupos antiopaisas vinieron, se establecieron a Bogotá porque Bogotá siempre ha sido el epicentro del trabajo en la música en Colombia. Entonces, se establecieron, supongo que por algún tiempo. Por algún tiempo, sí. Exactamente. Entonces, tuvimos aquí esas agrupaciones y luego ya los que estaban acá, que ya empezaban a florecer, como los Univox, los Astros... Ok. Todos esos grupos, entonces, se dieron cuenta de la magnificencia que ellos eran un grupo y ellos eran orquesta. Entonces, vamos a meterla toda y las listeras se produjeron a hacer la publicidad. Y, inclusive, cuando yo manejé a Novel Petro en Ufra... ¡Oh! El Petro Mucho. El Petro Mucho. Que aún vive aquí en Bogotá. Él hizo un trabajo diferente a todas las orquestas porque él toreaba y las plazas de toros se presentaban. Para él era... Sí, sí, sí. Deme en una plaza de toros y ahí en Santa María. Y ahí en Santa María. Montó el chef tropical y montó la corriente. Él tocó todo él tocando en la plaza de toros de Santa María, en la ex plaza porque ya parece que ya no... Y todavía está vigente. Yo lo llamé a... Y me dijo... Yo te acompaño. Así me dijo... Los invité para una charla. Me dijo... Voy con mi grupo. Y le dije... No, maestro, le dieron la charla. Pero bueno, estoy pendiente de... No, él sí tiene mucho que contar. ¡Uff! Como artista... Cabeza de hacha. Cabeza de hacha. Me voy para el salto. Esos. Todos esos temas. Sí. Y cuando él regresa, él tiene un bajón hacia los años sesenta porque entra el rock and roll y todo eso. ¡Ay! Pero él no se quedó quieto. Entonces él siguió... Se mete al club de Klan como empresario. Entonces allí conoce Klan de Colombia. Sí. ¡Ja! Gladys Cálezcalda. Bueno, famosa por los años setenta. Aún está vigente. Claro. Bueno, algunos la critican. Tal vez por su comportamiento. Pero como artista... No. Claudia fue... Sí, eso sí. ...Colombia número uno. Diría yo. No fue la primera artista internacional que subimos. Sí, sin duda. Sí, sí. Fue una de las... Venta de discos... ¡Uy! Esta semana fue... ¡Uy! Esa pinta de Claudia. Su juventud era... O sea, no estaba... Entonces ahí entra Noel Petro nuevamente a formar parte del... Club del Claro. Y él era el que los acompañaba y los motivaba para que todo el grupo se presentara en Cali, Medellín, Barbequilla, en las plazas de toros, en giras. ¿Qué? Y entonces él iba y le llevaba el desayuno a la cama perdida y todas las cosas. Pero él dice que el respeto más grande porque la mamá de Claudia se la soltó a el padre y el padre. Llévela. Pero usted me responde. Claro. La señora, para mí ella es la Virgen. Ah, Virgen. Claro. Y él siempre la respetó. Así es. Entonces, eso no lo reconoce en ella. Sí. Y él... Y él... Dice que fue novio de ella, pues... Fue... Él me contó la historia enamorado de Clai. Él decía que la burro le... Le movía el... ¿Qué? La cola, ¿no? Ese burro es bien... Pero todo esto entra dentro de la historia de la música tropical. Ah, ok. Todo dentro de la música tropical. Sí. Noel Petro, sin duda, fue... Sí, sí. Artífice de la música tropical. Claro, sí. Era buen Venezuela, vivió por allá. Y aquí todavía su música... En Venezuela era un ídolo. Un ídolo. Íntegro. Totalmente. Y él ayudó mucho al entrar a Claudia en Venezuela. En Venezuela. Exactamente. Que después ya Claudia pasó a la mano de Santander Díaz. Bueno, eso fue otro cambio. En fin. Esa es otra historia. Pero como estamos concentrados en la música tropical. Entonces, estamos resaltando que... Pero, pero... Ha tocado usted un punto vital. El de Santander Díaz. ¡Ah, claro!